...es la primera vez que tiene un traje hecho a medida... ...y sin embargo nunca ha visto a su sastre... ...este traje tiene una historia... ...una historia de emprendedores... ...trajesamedida.com... ...el proyecto de comercio electrónico de unos jóvenes... ...con gusto por el vestir clásico y con una idea... ...unir el tema de la sastrería tradicional... ...con internet, con una nueva forma de comercio... ...y con una nueva forma de entender la compra online. El cliente entra en la web, mira tejidos, colores, estampados y elige... ...a través del chat puede recibir, si quiere, asesoramiento estilístico... ...vital en este caso, claro, que el cliente se tome medidas... ...y las introduzca, puede personalizar. Más o menos botones, el corte, la solapa... ...el bolsillo interior, el exterior. Nosotros tenemos un socio en la India... ...que es el que se encarga de todo el tema de las telas... ...de la confección de los trajes. El cliente recibe en casa un traje de prueba... ...sobre este se hacen los ajustes precisos si fuera necesario... ...y dos semanas después ya tiene en su domicilio... ...su traje hecho a medida. Yo todo lo que sea innovador... ...y algo que avance un poco hacia adelante... ...yo me apunto a secarlo... ...y no tuve ninguna duda. En España cada ciudadano se gasta al año 660 euros... ...en comercio electrónico de media. Desde esta plataforma han salido camisas y trajes... ...para toda España, México, Brasil, Reino Unido. Nuestro protagonista ya tiene el suyo. Mientras, los promotores de la idea... ...siguen su recogido emprendedor. ...y en esta plataforma han salido... ...y en esta plataforma han salido.